¡Uh! Andamos cazando payas, doce meses, el calendario de los mayas Donde te la saque ran, te amarró la mantarraya en el gavete Si te me despistas cuando te la metes, pues no te la metas Porque vamos a darte 27 del spray Viro el peine por el otro lado del pay Le doy play, la electrónica lo pone en Droman Bay Para la historia como Cadillac, Alec, Gran Vitoria Yo te iba a decir, yo el con los palos en el DeLorea Nadie es fiel, no todas las abejas van a darte miel El dinero compra amigos, amores y lo que alquil paga la renta Y todo hasta que un pana se está ausenta Pero de eso se encargan las 45 y las 40 el amarillo En los brazaletes y en anillos Hacen que hermanos se maten solo por sentir el brillo Y si supieran que con rolo to' los pelos hacen rizos Le das casomiso pa' que te caigas del multipiso Tiembla Tu estos casas en un remordillo Y cuando los tengo de frente les entra el frío Tiembla Ay demonios, yo los tengo en la lista Pero los veo y me cambian la vista Tiembla Cuidado con lo que hables de mí Que no es lo mismo llamarlo que verlo venir Tiembla Me estas asciando a to' estos bobos